Hola, es un gran gusto saludarte para aquellos que no me conocen aún. Mi nombre es Karen Vega y tengo el placer de dirigir el International Coaching Group ICG. Y quiero hacerte una invitación muy especial y es a que nos acompañes en una charla virtual totalmente gratis el próximo jueves 23 de febrero, donde vamos a explorar conjuntamente cuál es la cura de los miedos. Y es que los miedos son algo que es como si fuese una epidemia y es algo que va creciendo y creciendo dentro de los seres humanos y muchas veces nos lleva a paralizar. Y es miedo no solamente a circunstancias que puedan ser peligrosas, pero también miedo a fracasar, miedo a no ser suficientes, miedo a que la vida se nos pase, miedo a tomar acción. Y eso en muchas personas, y claramente fue así en mi caso, nos empieza a paralizar, pero además es como si nos drenara, nos drenara la energía, la vida misma. Y por eso queremos compartir contigo en este espacio cuál es la cura de los miedos, cómo manejar esas situaciones. ¿Es un monstruo que hay que matar para nunca volver a sentir? ¿O es algo que podemos aprender a entender y gracias a ello podemos tener una relación diferente con el miedo? Porque el miedo es algo que va permanentemente a estar en nuestras vidas de una u otra forma. Y parte de eso es porque es una parte instintiva del ser humano que nos ha ayudado a sobrevivir, que en momentos de peligro nos dice, cuidado, alerta, presta atención acá, pero se nos ha convertido en un monstruo que nos deja como, nos encoge en nuestra propia grandeza, llamémoslo así. Y de eso queremos hablar y compartir contigo en ese espacio. Entonces, jueves 23 de febrero, acá abajo encuentras los horarios dependiendo del país donde te encuentres, y lo único que tienes que hacer es registrarte, darle click en el botón de registro, introducir tu nombre y el correo electrónico donde quieres que te enviemos el link de ingreso. Ahora, si no puedes asistir en esos horarios, igual inscríbete para que recibas la grabación, y también recuerda que esta charla es de entrada gratis, es decir, que puedes invitar a todas las personas que creas que les va a interesar el tema y se van a beneficiar de ello. Va a ser un gusto encontrarte en vivo o en grabación. Nos encontramos pronto. Gracias.